En primer lugar, para poder comprar ese taller de vehículos simplemente tienes que sacar el móvil, irte a internet, ir a Maze Bank y ahí vas a encontrar una pestañita donde pone talleres y podrás ver todos los talleres que están repartidos por la ciudad. ¿Cuál tienes que elegir? El que más te guste, el más barato, el que más quieras. Hay uno en especial que te puede servir para hacer una misión preparatoria que va a hacer que sea mucho más rápida. Pero bueno, ya puedes elegir el que quieras. En cuanto a las modificaciones y actualizaciones, lo que te recomiendo es el elevador hidráulico. Este te va a permitir tener un segundo cliente, el cual te va a permitir ganar más dinero. También puedes elegir el alojamiento privado para aparecer en el taller, pero en lo demás no tienes que elegir más. Es pura estética, solo esas dos. El personal no lo tienes que comprar. No sirve para absolutamente nada, así que no gastes el dinero en comprar el personal. No lo compres, no vale para nada. La suscripción. La suscripción te va a permitir pagar 50.000 dólares y acceder al premio del club automobilístico. Al premio del coche del club automobilístico. Cada jueves va a cambiar y tienes un coche gratis todos los jueves. Así que si pagas 50.000 dólares, que es lo que vale la suscripción, pues obtendrás el acceso a ese premio todos los jueves. Sin necesidad de pagar más, puedes comprar la suscripción ahí o ir a la letra I del club automobilístico de información y hablar con Mimi y pagar los 50.000 dólares. Y ya está, para todas las plataformas, PlayStation 4, PlayStation 5 y solo y sin ayuda, no necesitas más. Ahora vendrá el típico, no me aparece el taller, no te preocupes. Para que te aparezca el taller tienes que haber ido primero al club automobilístico, que tienes aquí la ubicación. Una vez que entres, verás una cinemática y una vez que veas esa cinemática, pues ya podrás acceder a los talleres. Y podrás ir a Mimi para comprar la suscripción o directamente desde la propia página donde compras el taller, podrás comprar esa suscripción. Fácil y sencillo. Cuando ya hayas comprado el taller, solo tendrás que ir allí y ver una cinemática, la cual te va a permitir acceder a la misión preparatoria del taller, que es una que te va a ofrecer 60, donde tendrás que ir a recuperar su vehículo. Una vez que recuperes ese vehículo, pues ya tendrás acceso a todo lo que te ofrece el taller, que te voy a explicar a continuación. El taller te va a ofrecer el poder modificar tus propios vehículos sin restricción de nivel. Es decir, que si tú eres nivel bajo, en un taller normal te va a pedir cierto nivel para mejorar, yo que sé, el motor o cualquier cosa. Pues si tú tienes este taller, no vas a necesitar, no vas a tener esa restricción de nivel y es una ventaja interesante. Y a la hora de ganar dinero con este taller, pues tenemos tres formas interesantes que te voy a explicar a continuación. La primera de ellas es con los trabajos de clientes. Son unos clientes que van a venir a tu taller y que te van a pedir que modifiques el vehículo, que lo arregles según unas especificaciones que te van a pedir. Tú modificas el vehículo y ya está. Te va a dar la opción de comprar el vehículo si a ti te gusta cómo ha quedado. Incluso si tú añades alguna modificación extra, pues puede que el cliente le guste y te dé una propina. A la hora de llevar el vehículo es muy simple. Simplemente le das a confirmar y llevas el vehículo al cliente. Lo puedes hacer en sesiones privadas y esto es para todas las plataformas. Cuidado de no chocarte con ningún vehículo porque si te chocas te quitarán dinero de la propina. Te quitarán dinero de lo que te has gastado porque tú cuando haces la modificación te gastas como unos 20.000 dólares que luego se te devuelven cuando tú entregas el coche al cliente. Pero si lo dañas te quitarán dinero, evidentemente. Así que no recuperarás todo. ¿Cuánto van a tardar los clientes en venir a tu taller? Depende de una probabilidad que tiene el juego asignada. Hay veces que te llega justamente cuando terminas uno, te viene otro. Y hay otras veces que tarda, que tarda lo suyo. Así que tienes que tener paciencia. Pero siempre llegan. Siempre llegan porque yo siempre los tengo. Si tienes un segundo elevador hidráulico, que es el que te he dicho que puedes comprar, pues tendrás un segundo cliente. Y así podrás ganar el doble. Aprovechalo porque esta semana, hasta el 24 de mayo de 2023, estos trabajos de clientes están pagando el triple dinero y triple de ERP. Una vez pasado ese día, los coches pagarán tres veces menos. Un truquillo. Si te sale que tienes que entregar el vehículo a la otra punta del mapa, lo que te recomiendo es que cojas un bazooka, revientes el vehículo y vuelvas a entrar al taller para volver a iniciar la misión. No te van a quitar el dinero. No te preocupes. La siguiente forma para poder ganar dinero con el taller es con los contratos del taller. Los contratos del taller son unos robos que tienes y que puedes hacer solo y sin ayuda para todas las plataformas y en sesiones privadas. Se componen de dos misiones preparatorias que se hacen en un momento, porque en 10 minutos ya tienes un contrato hecho, y la misión final. La misión final es la que te va a pagar todo el dinero. Todo el dinero para ti. Y al que te ayude, pues le darán 50.000 dólares. Ahora está el triple dinero, triple ERP, y están pagando una barbaridad estos contratos del taller. Hasta el 24 de mayo de 2023. Pasado ese día, estos contratos pagarán tres veces menos. Y tienes que tener en cuenta de que, bueno, si tú lo haces como líder, te llevas tú el dinero. Además, si no has hecho nunca estos contratos como líder, cada vez que completes uno de esos contratos te darán 75.000 dólares por completarlo la primera vez. Las misiones preparatorias te pagan 10.000 dólares cada una. Así que te estarías sacando 20.000 dólares por cada misión preparatoria que hagas. Oye, que no está nada mal. Y luego el golpe final. ¿Cuántos suelen pagar estos contratos cuando no están al triple? Pues rondan los 180.000, 160.000. Y luego tenemos el plato estrella, que es el Unión Depositoria o Oro sobre Ruedas. Que este golpe, que es un robo a un banco, el Unión Depositoria, pues está pagando, paga 300.000 de forma normal. Al triple pagan 900.000. Aquí depende de las personas que lo hagan. Si tú lo haces con cuatro personas, te llevarás mucho más dinero que si lo haces tú solo. Si te llevas cuatro personas, al triple dinero te llevas 1.012.500 dólares para ti. Porque se lleva un poquito ese Santa y el otro. Y el KDJ. Pero, si tú lo haces solo, pues te llevarás unos 900.000 aproximadamente, cerca de por ahí. Que no está nada mal. Y tus ayudantes se llevarán 195.000 dólares, porque está el triple. Cuando no está el triple, pues se llevarán dependiendo de los jugadores que haya. Recuerda que estos contratos son de uno a cuatro jugadores y que están disponibles para todas las plataformas y que los puedes hacer tú solo y sin ayuda en sesiones privadas. Una cosa importante en estos contratos que nadie usa, por sí, porque siempre viene el típico No, es que son muy difíciles. No son difíciles. Estos contratos son muy fáciles. Es que si tú en el propio contrato le das al panel táctil, hay una opción que te pone equipo de apoyo. Y eso significa que vas a poder solicitar ayuda a NPCs, a que te den una emboscada, a que hagan un señuelo, etc. Para que puedas quitarte la policía o que te echen un cable a la hora de si se te complica el contrato. Y esto es muy útil. Estas habilidades que te dan se desbloquean con el nivel de reputación del club automovilístico. Y esto solo lo puedes tener si has pagado la suscripción de 50.000 dólares en el club automovilístico. Así podrás desbloquear el nivel de reputación. Eso hablaremos más adelante. Cosas importantes sobre los contratos. Los vehículos que utilizas en estos contratos son exclusivos de los Santos Tuners. Por lo tanto, si tienes algún coche relacionado con los Santos Tuners, podrás utilizarlo. Si no, te prestarán el propio coche de 60. 2. A la hora de hacer estos contratos te dan elegir el arsenal de armas. Elige siempre busca vidas. 3. El único contrato que varía el dinero que te dan es con el Unión Depositori. El resto de contratos son pagos fijos. En el Unión Depositori, si llevas 3 personas, es importante que ninguna muera, que ninguna pierda la vida. Porque si terminas el contrato con una persona muerta, te quitarán dinero. Es importante eso. Si te dañan, si te quitan vida o esas cosas, no te quitan el dinero. Te quitan el dinero si alguien de tu equipo pierde la vida. Cuando terminas un contrato, este se pone con un candado y tendrás que esperar un tiempo. Mientras tanto, tienes otros dos contratos que puedes completar. Solo tendrás tres contratos en el tablón. Una vez que los completes, se irán actualizando y van cambiando según vaya pasando el tiempo. Tú puedes cambiar los contratos como a ti te dé la gana, haciendo lo siguiente. Primero debes haber completado al menos una vez uno de los contratos. Una vez. Una vez que hayas completado el primer contrato, ya podrás coger, entrar al tablón, le das a iniciar el contrato. No inicies la misión, simplemente das al contrato para que te salgan las tres misiones. Y después sales del taller, llamas a 60, le das a cancelar contrato y vuelves a entrar al taller y encontrarás que el contrato habrá cambiado. Y así podrás obtener siempre el unión depositori. La siguiente forma para ganar dinero es con los coches de exportación poco comunes o exportación exótica. Estos se desbloquean cuando completes la primera vez uno de los contratos que hay en el tablón. Una vez que los completes aparecerá una pizarra con 10 nombres de 10 coches. Estos coches van cambiando todos los días de la vida real. Son los mismos para todos los jugadores, pero cada día cambia la pizarra. ¿Qué tienes que hacer? Encontrar esos vehículos por el modo libre. Tienes que salir al taller, da igual si está en una sesión privada, en una pública, eso da igual. Y simplemente das una vuelta por el mapa y encontrarás un puntito azul. Cuando lo encuentres te montas en el coche y lo llevas al muelle. Este te dará 20.000 dólares por coche. Una vez que encuentres los 10 coches te darán... Habrás conseguido 200.000 dólares en total. 20 por 10. Más una bonificación extra de 100.000 dólares. Esta semana hasta el 24 de mayo de 2023 tienes el doble dinero, doble IRP, y por lo tanto te estará pagando 40.000 dólares por coche. Y en total te sacaría 600.000 dólares diarios. Así que date una vueltecita por el mapa y ve encontrándolos. ¿Cuándo te suelen aparecer? Da igual, si es por el día, si es por la noche, tú date una vueltecita por el mapa y vas entregando los coches y ya está. Y te vas sacando el dinero extra. Todo lo mencionado en este vídeo lo puedes repetir todas las veces que te salga de las narices. Y ahora pasaremos a datos curiosos sobre el taller. Lo primero es que una vez que entres al taller encontrarás una mesita con aperitivos gratis. Así que coge todos los aperitivos necesarios para hacer los contratos del taller. Importante que coja los aperitivos. Y blindaje, pues también no estaría nada mal que cogiese blindaje. Luego también si le damos al panel táctil podemos gestionar las maquinitas que podemos poner en el salón recreativos. Hay una maquinita que está arriba, que esa siempre es fija y es la misma para todos. Hay otra abajo que algunos tienen y otros no. Esta maquinita la regalaba Rockstar por comprar el taller cuando salió el DLC de Los Santos Tunes. Entonces ahora es normal que cuando compres el taller no tengas esa maquinita. ¿Cómo puedes poner esa maquinita ahí? Pues simplemente lo único que te puedo decir es que si tienes un salón recreativo compres la maquinita y te la pongan ahí. Y te la pones ahí y ya está. No tiene mucho más. Ahora vamos a pasar a hablar del sistema de reputación del club automovilístico. Este te va a permitir desbloquear artículos exclusivos como cubiertas, ropa exclusiva, etc. Para poder subir de nivel pues es simple, vas al club automovilístico y haces ciertas actividades como probar coches, quedarte allí un tiempo, etc. Pero también el propio taller te da experiencia de reputación para poder subir de nivel. Los vehículos de clientes y la exportación exótica más las misiones preparatorias de los golpes del taller te darán 50 de experiencia de reputación. Y las misiones finales de los contratos del taller te darán 200 de reputación. También te darán reputación si participas en cargas urbanas o en cargas de persecución. Si las ganas te darán más evidentemente. Y con esto queda finiquitado toda la guía sobre este maravilloso negocio. ¿Y tú qué opinas? ¿Lo quieres comprar? Aprovechalo. Nos vemos en el próximo vídeo para vosotros jugadores. Adiós.